voy a cantar un temita que suena así para todos mis ecuatorianos que están aquí en chicago y como también nueva york nueva yersi y asilvania a todos ellos las que me conocen vamos por ya le atento saludos de parte de quien los habla con mucho cariño como también para ecuador guayaquil cuenca toda la familia san jose de ranga sector la esmeralda mi familia y a todos ellos que suena así sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo y me dicen que me desprecian por el que no vamos sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo y me dicen que me desprecian por el que no valgo te ruego amorcito lindo que no le oigas esos consejos me importa que te castigue por amor y sígueme queriendo para mí lo mismo me da que me odio y no me desprecian cuando estemos en el altar ellos tendrán que resignarse si acaso yo me han tenido luego yo seré el más querido te ruego amorcito lindo que no le oigas esos consejos me importa que te castiguen por amor y sígueme queriendo para mí lo mismo me da que me odio y no me desprecian cuando estemos en el altar ellos tendrán que resignarse si acaso yo me han tenido luego yo seré el más querido un saludo con mucho cariño para toda mi familia a mis suegros y a mis papacitos y hoy aquí también a la familia Jiménez Cedillo de parte de Abel desde Chicago y hoy en día ¡Gracias!